¡Suscríbete! 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 Ya no es destino para mí Una flor que fue amada y aún así Creció con maldad Es demasiado lo que está en juego En esta revolución Por eso no puedo dejar a nadie interferir Aquí, al final, este mundo volverá a brillar Por todo lo que he construido Por todo lo que he construido Hola a todos, espero que este video les haya gustado mucho Como siempre, con mi compañero Nicolás Quinteros Les ponemos mucho empeño Muchas gracias a todos que nos dejan sugerencias y comentarios Los leemos todos Aunque nos demoremos un poquito en responder Y recuerden seguir haciéndonos sugerencias Para próximos temas que quieran tener Y cuidado, y portense bien Tenemos la atención El presente cubierta en ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!